Buenos días, acá están los niños, los nuevos valores, los niños de acá de la Academia Valensport, ¿no? Han venido acá a ver el entrenamiento de la Alianza Lima, gracias al jugador de Alianza. Y les invitamos pues para que se puedan inscribir a la escuela de fútbol Valensport, que está situado en el estadio de Huascata, Chalacay. Está Fabio, Mateo, Facundo, muchísimas gracias y bueno, esperamos su participación. Chicos, ¿a dónde han venido? A Matute, a ver el entrenamiento de Alianza. Lima, Alianza Lima. Pero primero, ¿por qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa? ¡La firmo después! ¿Qué pasa es que te ordenes el entreno? Vamos, un ratito. Los invito a la escuela de Valensport, que está en Chaplacayo, en el estadio de Huascata. Hola, soy yo, José, y los invito a todos a inscribirse a la escuela de Valensport. Hola, Alexander Sánchez, invito a la escuela de Valensport, dirigido por el profesor César Valenzuela, de ahí en Chaplacayo. Esperamos a que cuenten con estos dos niños para aportar por un futuro mejor de ellos. Hola, estoy acá con mis amigos de la Academia Valensport, ahí en el estadio de Huascata. Le mando un abrazo a todos, que les siga yendo bastante bien, que sigan forzando semilleros, así como estos niños, que sean muchos más. Y bueno, acá el estadio de Huascata, el estadio de Huascata Lima, le mando un abrazo y que la pasen bien. Pues estar conmigo, Marcos y Luisa, y bueno, agradecerle a estos niños, por favor, a sus familias y que la pasen bien. ¿Está en la banda? Sí. A ver, vino, muchachos. Acá estoy con mis amiguitos de la Academia de Fútbol de Valensport, así que invito a todos los amigos de Chaplacayo para que participen de esta linda escuela. Creo que van a apreciar mucho aquí con mi amigo, así que, de nada, estén todos invitados. Gracias, el verdad, el pasaje.